Se esclareció el crimen del joven que fue asesinado el pasado 4 de agosto de un balazo a quemarropa en la cabeza cuando se encontraba a bordo de un picape en el estacionamiento de una tienda Oxxo en la colonia San Benito. La policía estatal investigadora reveló que un problema derivado del pago de una refacción de carro con droga de mala calidad fue el motivo por el que Jesús Lamberto Vázquez Velarde presuntamente asesinó a Arvin Rigoberto Morales Roset. El informe de la policía indica que el acusado de homicidio doloso en su declaración ministerial manifestó que había realizado varios intentos por asesinar a Morales Roset de 25 años por una riña ocurrida el 1 de enero pasado. Según información revelada por el sospechoso al agente del Ministerio Público Especializado en Homicidios el primer día del año fue a casa de Arvin Rigoberto a reclamarle el pago de una bomba de agua para carro que le había vendido días antes. Vázquez Velarde, quien cuenta con un historial por delito de robo, declaró a la fiscalía que recibió 200 pesos en efectivo y 500 pesos en cristal pero al consumir la droga le pareció de mala calidad por lo que buscó a Arvin Rigoberto para reclamarle. El presunto asesino que se encuentra bajo arraigo agregó que tras discutir con Eloy Oxiso se retiró a bordo de una bicicleta y al llegar a las calles Ignacio Romero y José Carmelo fue atropellado y golpeado severamente por Arvin y dos personas más. La agencia del Ministerio Público del Fuero Común reportó que tras casi una semana de investigaciones se obtuvo la identidad del asesino que disparó en la cabeza a Morales Roset en presencia de una hija de cuatro años y otro menor. Tras varios intentos fallidos, el pasado jueves 4 de agosto, a las 21 horas, Jesús Lamberto Vázquez Velarde asesinó a su rival en el estacionamiento de una tienda de autoservicio que se ubica en las calles Monteverde y Tlaxcala de la colonia San Benito.